En nombre de la senadora Marily Santana le hacemos formal entrega a la dama Juana Domínguez. Esto es un estudio que le solicitó a la doctora Marily Santana por problemas de salud que tiene para hacerse una resonancia magnética. En nombre de la doctora Marily Santana le estamos haciendo este cheque por un monto de 5.500 pesos y esperando su pronta recuperación. ¿Cómo se siente? Bueno, me siento mal, pero en el nombre del Señor me voy a sanar. Y gracias a la doctora Marily Santana que me ha podido dar esa ayuda. Y gracias a Dios. Bueno, le deseamos en nombre de ella y de todo este equipo de trabajo que usted se recupere muy pronto. En nombre de Dios, bendiciones del cielo. Amén. Así será.